Hola, Liz, ¿cómo estás? Hola, Eugenia. Qué pena venir sin avisar, pero yo me moría de las ganas de ver a Verónica y con todo lo que ha sucedido, Armando, Mappy. Ha sido una princesa, porque esto es una... Verdadera locura. Sí. Liz, ¿está en la habitación? Claro, ya la saco. Gracias. ¿Ah, sí? Te vas a morir. Yo sé. Preciosa, divina. Ay, la puedo cargar. Pero claro, es tu mierda. Hola, Verónica. Hola, Mami. Hola. Estamos sonrides. Mappy, ¿cómo sigue? Te voy a pasar, Liz. Sigue igual. Pero no te preocupes, sí. Está bien. ¿Me tengo en común? Ya se me olvidó, Carlos. Sí, te está sacando la lengua. Hermosa, preciosa. Es divina, ¿no? Ay, está divina. Pero ¿sabes qué? No sabía que tú tenías sentimiento, mamá. No seas bobo. O sea, tú eres malcriado por todo el amor que yo te di y se lo voy a dar a ella también. Muy divertido. ¿La podemos bañar? Claro, vamos. Vamos, ni más. No, no, no. Es que me dan ganas de comérmela. No, no, no. Sí, es hora de dar. Yo sé cómo se ríe, yo sé. Mira, te voy a hacer algo. Mira. Con calma. Los botones son pequeños. ¿Qué es esto? Esto es un morado, Liz. layers. Nada. Nada. Los botones son pequeños. Locuto porvilá. Será lo que communities está alalaí. Lo que nosotras es un sự OwlUL. Para cautela, ¿no? Tlenas un poder. Lo que nosotras noук. Gracias.